Durante más de 12 horas, personal de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada, SEIDO, ha trabajado en la búsqueda de cuerpos en un predio de la Comunidad de La Mira del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La búsqueda inició a las 7.30 horas de este viernes, tras una llamada anónima que informaba de la ubicación de cinco cuerpos sepultados en un predio conocido como la Ceiba de la Huerta de la Villera de la Comunidad de La Mira. El personal de la SEIDO mantiene un cerco de varios metros para impedir que medios de comunicación se acerquen al lugar. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre lo que se ha localizado en el lugar donde se han realizado varias perforaciones para buscar los cuerpos. Para Coasar TV, Sandra Saenz.